¡Hola bebés! ¿Cómo están? Hoy vamos a estar haciendo las uñitas que les están apareciendo en su pantalla Oigan, les voy a decir una cosa Realmente estoy tan emocionada de volver No me lo puedo creer que yo esté aquí con ustedes Pero bueno, vamos a ello Aquí les voy a dejar la fotito de referencia Así que, ¡let's go chica! Según lo que estoy viendo, necesitamos un color como hueso Entonces yo voy a estar utilizando este que es como un blanco traslúcido Además de eso, también voy a estar utilizando este producto que es Carving Gel Con el que voy a estar haciendo como ese relieve Yo lo tengo en blanco Aquí ya tengo la manito de práctica lista Realmente lo único que yo hago es ir buscando las uñas que nos quedan Ok, la verdad, ahorita no sé ni siquiera cuántas uñas voy a hacer ¿Podría hacerlas todas o...? ¡Ay no! ¡Rayos! En esta sí me descaché porque aquí no me queda bien Ok, vamos a ir con esta Voy a quitar esta de aquí Y voy a colocar justo esta ¡Ah sí! Me queda súper bien Cortando el tip de una vez Creo que ya es hora de ir adhiriendo los tips Como ven son estiletos Ok, como son estiletos Voy a usar el mismo tipo de punta Para hacerlo demasiado rápido Bueno, eso creo Que voy a ir haciéndolo demasiado rápido Ahora sí Véngase para acá Voy a ir colocando el tip Y miren que por lo menos Lo voy haciendo bien ¡Yay! Hay que hacer lo mismo Los tips que estoy utilizando son de la marca Bello En especial esta marca me gusta demasiado para los tips Porque siento que se ven Se ven como súper cool Lo único Que no está cool Es cortar aquí el tip A mí me gusta cortarlo Con un corta cutícula Para que así me queden mucho mejor Y no me vayan a quedar demasiado ancho de los laterales Porque en ocasiones ya saben El tip nos queda demasiado ancho En laterales Y créanme que eso no lo queremos Voy a empezar a limar el tip Y esta limada la voy a ir haciendo así A los laterales Puedo tomar las tijeras Pero no sé dónde están mis tijeras Como cosa rara No las encuentro Ahí está Ok Le voy agarrando a mi clienta Le voy agarrando ahí Y vamos a empezar a limar Siempre me gusta utilizar la lima Y dejarla completamente reta O derecha Para que así se me vea súper bonito Y vamos a ir haciendo eso En este otro lateral Estos tips vienen como Dicen que son estileto Pero miren que vienen como si fueran almendras No les hace falta tanto Para hacer almendras Solamente voy a hacer esto Y voy a empezar a limpiar Una vez haya limpiado Ya tengo las uñitas listas Para pasar a aplicarle el acrílico Ahora sí Voy a iniciar aplicando el producto Ok Voy primero a aplicar una perlita aquí Súper pequeña Para que Voy a aplicarle una perla súper pequeña Para que en este punto La uña me quede súper bien Y no se me empiece a mirar Porque ya ven que en muchas ocasiones Se nos ve como dónde inicia Y dónde termina el tip Y lo ideal es aplicar Esta perlita aquí de producto Para que el tip se desvanezca Ok Para desvanecer el tip También lo podemos hacer con acrílico cristal No más que No sé Hoy lo quiero hacer con su mismo color de acrílico Así me evito la lima Ok Y así me evito la lima Y vamos a empezar a Aplicarle hacia abajo el producto También lo vamos a ir haciendo hacia arriba Esto es un rosado Un rosado traslúcido Como es un rosado traslúcido Se ve como bastante bonito Se ve bastante vainilla Está bien cool este color Ok Ahora sí Vamos a ir aplicando aquí Despacio No tenemos que afanarnos tanto Para hacerlo Y lo vamos a llevar hacia abajo También lo vamos a ir llevando hacia arribita Y aparte de eso Vamos a empezar a dar unos cuantos toques Para que el acrílico se vaya quedando espectacular en su puesto Y que no se empiece a correr No sé qué opinan Lo veo como demasiado blanco para mi gusto Lo voy a ir aplicando aquí Porque a mí me parece de repente que las uñas tienen uno como más hueso Como un tonito más huesito Como más bonito Y este sí se ve bien Pero siento que está como un poco Ay no sé Yo lo veo blanco Lo veo como blanco Como que no se nos nota la El efecto rosadito Que se supone Debería de tener Lo voy a aplicar aquí Voy a llevarlo hacia arriba Y vamos a irlo Bajando hacia abajo Pero bien poquitito Y Con este poquito de acrílico Siento que ya va a terminar la punta de la uña Ese acrílico tiene algo Ok Él tiene algo Y es que este tipo de acrílicos se chorrean Se deslizan como mantequilla Entonces sí hay que saberlos trabajar bastante bien Sobre todo hoy que no quiero limar nada O sea hoy quiero limar es mínimo Esta la aplico como si estuviera esmaltando la uña Las consistencias de estos acrílicos son un poquito más cremosos que otro tipo de acrílicos Entonces sí tenemos que irlo aplicando ahí como con un poco de delicadeza Ven justo ahí está chido Ahí me queda bien Bueno Y ahora vamos a pasar A encasular El encasulado ya es la fase final Déjenme nomás tapar este acrílico Porque si lo dejo destapado no me va a ir bien Dime el tip Ahora me doy cuenta que sí O sea sí o sí necesitamos tijeras Hubiese necesitado las tijeras para pasar a Cortarle el faldón al tip Pero ahora me toca limarlo Primero aplico esta perlita de Voy aplicando ahí esa perla acrílico Vean Me voy asegurando de que el producto ya de ir bajando Quiero bajar ya dándole el grosor a la uña No quiero estar dándole tanto No quiero estar aplicando tanto producto Miren Yo menudo calor Cómo no me va a hacer tan buen calor Ay miren esto Yo y mis bendiciones en una foto Las 3 y 28 Martes 2 de mayo Ustedes este video lo van a mirar el jueves Creo que es el jueves Depende la Qué tanto Qué tan eficaz sea el trabajo de la edición Porque a decir verdad Toca editar Editar bastante Estas uñas han sido un estileto bien marcado No voy a limar tanto la superficie de la uña Me voy a concentrar más en los laterales Ok miren eso Ahí está Acá arriba un poco Agarro mi uña así Y sosteniéndola vamos a terminar de limarla Miren eso Aquí solo es cuestión de cuidar todos estos detalles Es decir Que ya todo se nos vea súper bonito Que nos vaya quedando súper espectacular Entonces voy a aplicarle una capita de mate En toda la uña Y me voy a asegurar sobre todo De que me quede súper cute Súper lindo El agua que tiene mi manito de práctica La voy a dejar ahí como para que se hidrate Bueno Bueno el efecto mate Se lo vamos a aplicar a la uña Y nos vamos a asegurar de aplicarle efecto mate En toda la superficie de la uña Llevando a lámpara un minutito Mientras está en lámpara Les voy a mostrar algo Que quiero que lo miren bien Esto se llama carving gel Y se los voy a colocar en esta cámara Si desean Espérenme un momento Ya se los coloco bien Y con este carving Lo vamos a moldear Espérenme Déjenme buscar una espátula Una cuchara Yo creo que voy a tomar esta madre Esto es como un repujador de cutícula Vamos a decir Con este repujador de cutícula Lo que voy a pasar a hacer Es que voy a tomar carving gel Lo vamos a empezar a moldear También vamos a necesitar efecto espejo Para que nos desahorma Que queremos lograr en la uña Así que vamos a ello Tomar de acá Voy a tomar aquí Y creo yo que este me va a alcanzar Para las cuatro uñas Una vez lo tenga listo Vamos a moldear un poco Y en eso de que moldeamos un poquito Lo que voy a pasar a hacer Es hacer esto En mi manito Ok Vamos a irlo moldeando Para que nos quede El efecto divino No quiere ni pegar Parece una serpiente Si lo estoy aplicando Como si fuera una serpiente Este de aquí Siento yo que debería De corregirlo un poco De aquí lo quiero hacer Como una S Se va moldeando Con alcohol Miren eso Se toma el alcoholcito Ok Ahí fue Y le hago esto así Hasta que ya logre Llegar a toda la parte de la uña Oh Guau Se ve como Bueno si Se ve brillante Ya lo tenemos brillante Ahora si Es momento Voy a probar Cual de las dos Es mucho mejor A ver Quiero ver Si es que es mejor Todo el efecto Con este pincelito Pero muy espectacular Sobre todo Espectacular Me voy a ayudar Con el pincel Para llegar A todas esas áreas Donde no puedo llegar Porque Con pincel y todo Hay zonas Donde uno no puede Llegar con el dedo Y aquí Con el pincel Es estupendo Hacerlo de esta forma Ahora Es imprescindible Para mí Poderlo aplicar En toda esta zona Si lo hacen Con blanco Tengan en cuenta Algo Que al hacerlo Con blanco Por ejemplo Hay algunas zonas Como que nos quedan Veo yo Que se nos quedan Algunas zonas Sin cubrir Unas zonas Sin cubrir Miren Ahí sacudí Todo el exceso De polvo Pero tengo Unas zonas Sin cubrir En todas esas zonas Que tengo sin cubrir Voy a hacer una mezcla Del brillo Ok La mezcla de brillo Con efecto espejo Y se la voy a aplicar En todas esas zonas Donde mi efecto No llegó Porque Tengo algunas zonas Donde se me ve Un poquito de blanco Miren Por ejemplo Aquí Ok Wow Vamos a encasular Ahora El efecto Para encasularlo Lo único que toca hacer Es Aplicarle brillo Le vamos a aplicar brillo A la uña Ok 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 Le vamos a aplicar brillo A nuestra uña Me da un poquito De miedo Porque de repente Toca cubrir bien esto Ok Tenemos que aplicarle Muy bien Esta es la parte Más importante Bueno La pregunta De cómo limpiar La uña Sería Tomar Un Pincel Y quitar Hay en algunas zonas O áreas Donde uno Realmente No puede llegar Con la servitualla Entonces Para eso Tenemos Pinceles Nos podemos Ayudar Con pinceles Para ir tratando De que la uña Nos quede Lo más Bonita Posible Primero Lo voy a quitar El efecto Luego voy secando Con la servitualla Y así hago Le quito el efecto Con removerador De esmalte Que es muy Importante Oh 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 My God Aquí ya me di cuenta Donde se me salió Ahora vamos a ir Haciéndolo Acá mismo Y que nos quede Bien bonita Y la vamos a La verdad Está aquí La vamos a Descubrir Ok Así es como Se ven Así es como Se ven Las uñas So Así están Las uñitas Miren eso Que lindas Se ven A mi realmente Me encanta El hecho De que el efecto Espejo Miren Le da como Ese relieve Como ese realce Tan cute Tan bonito Y tan precioso A las uñas Créanme que si Se ve super lindo Se ve super cute Espero que realmente Ustedes consigan El producto En transparente En blanco Si está bien Pero una cosa Si a tener en cuenta Es que el hecho De hacerla en blanca Ya sabes Si te queda Alguna partecita Donde el efecto Espejo No llegue Wow Nena Se te va a marcar De blanco Está super bien Espero realmente Te haya gustado Porque a mi me encantaron Ok Estas uñitas Me encantaron Déjenme ahí En comentarios Saber de que color Se las harían Y que También que tamaño Super importante El tamaño Porque a mi me parece Las uñitas de referencia Están muy lindas Y todo Pero tan larga Gente Tan larga Y puntúa Ha llegado El momento De despedirnos Estoy Wow Estoy solamente Pensando Son las 7 y 8 de la noche Eso no importa Estoy aquí De hace ratisimo Lo que paso Fue que me tuve Que levantar Ok Me tuve que levantar A hacer unas cosas Que eran super importantes Pero las uñas Se ven super lindas Se las voy a dejar Miren eso Están super preciosas A mi honestamente Me super encantaron Les voy a dejar Unas fotitos Por ahí en su pantalla Así que foto número 1 Que aparezca la foto Número 2 Y que salga La número 3 Que fue la que yo elegí Y dije no Esta se ve super bonita Así que aquí en su pantalla Les voy a estar dejando la foto Espero realmente les haya gustado Les haya encantado Este tutorialcito Hasta aquí la dejamos Porque ya está tarde Gente Está tarde Recuerden que tenemos 3 videitos a la semana Martes, jueves y sábado Les mando un beso enorme Y bye bye chicas ¡Gracias!